Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar de El Orbe Gigante de Balsabotín o como lo han estado llamando últimamente, Punto Cero Recuerda que si eres nuevo en el canal te puedes suscribir, el botón está ahí abajo, le picas es demasiado fácil y rápido Además de que puedes dejar tu like en este mismo video, así apoyas bastante y sin nada más que decir, vamos a comenzar Bueno chicos, lo que sabemos hasta ahora del Punto Cero o el Orbe de Balsabotín Es que este estaba dentro de la plataforma y era lo que le daba energía o poder a neopicados Con esto ya vemos que este Orbe posee una gran energía Y en el evento de la temporada número 9 vimos varias cosas con este Orbe o el Punto Cero Primero que el monstruo directamente fue a buscarlo en cuanto salió del agua en la isla de Fortnite Fue a Balsabotín como a destruir esta plataforma, quizás intentando conseguir este poder También vimos que es lo suficientemente poderoso como para usar una pequeña energía para derrotar a un monstruo gigante Ya que eso es lo que hizo el robot, lo sacó de esta ubicación y lo usó para poder derrotar de una vez y por todas al monstruo de Pico Polar Después de que fue dejado en el centro de esta ubicación, el Orbe se fue agrietando cada día más y más Y con esto ya empezaron las teorías Ya una vez dicho todo esto les voy a decir tres teorías que me parecieron bastante interesantes a mí Y que creo que a ustedes les pueden gustar Y que además tienen que ver con el inicio de la temporada número 10 de Fortnite Y todos los cambios que pueden llegar a ver en el mapa o en el juego La primera teoría y la que me pareció más interesante es que esta esfera va a explotar dentro de algunos días Más bien cuando acabe la temporada número 9 Y se dice que la energía de esta explosión causará algún tipo de viaje en el tiempo En donde podremos ver diferentes ubicaciones en el mapa que estaban en anteriores temporadas Y ubicaciones aún más nuevas traídas desde el futuro Sería como un tipo de máquina del tiempo que se descontroló y explotó Y trajo tanto del pasado como del futuro ubicaciones nuevas y cambios en el mapa de Fortnite Trayendo así un mapa completamente nuevo con algunas ubicaciones que ya conocíamos Y otras que vamos a conocer en la temporada número 10 La segunda que me pareció bastante interesante Tiene que ver más o menos con lo mismo que con la explosión vamos a tener como un viaje en el tiempo Pero esta vez aún más al futuro Y ahora sí todo el mapa cambiará definitivamente No tendremos ubicaciones antiguas sino que tendremos todo el mapa renovado Con ubicaciones totalmente nuevas y desconocidas Con nuevos objetos y nuevas cosas por ver en el mapa de Fortnite Y la tercera teoría y mi menos favorita es que esta explosión cambiará algo en el mapa de Fortnite mínimamente No sé si se acuerdan de estos biomas como del cubo que teníamos en la temporada número 6 Pues esta explosión causaría más o menos lo mismo Afectando algunas zonas y renovándolas un poco No haciendo un cambio tan grande Pero como poniendo energía en casi todo el mapa Y cambiando algunas zonas con diferentes aspectos Tal vez como toda una zona llena de energía Y el suelo morado como lo teníamos anteriormente en algunas zonas del mapa Y por eso no es mi favorita Ya que no dice que va a haber un cambio bastante grande en la temporada número 10 Pero bueno, son bastante cortas estas teorías Solo hablan del mapa de Fortnite Pero si es que quieren que les traiga una teoría aún más extensa Que da a detalle todo lo que tenga que ver sobre esta nueva orbe Pues me pueden decir acá abajo en los comentarios Al igual que si eres nuevo te puedes suscribir al canal El botón está ahí abajo, le picas, es demasiado fácil y rápido Además de que no te olvides de dejar tu like en este video Así apoyas demasiado, créelo Y me puedes seguir por las redes sociales del canal Que te las dejo todas acá abajo en la descripción Incluyendo el servidor de Discord que te puedes unir Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós, bye